Se ha sabido de que fue interpuesta una tutela y esa tutela salió a favor. El juez ordena que en 30 días se hicieran unas mejoras al colegio porque aparentemente no está en condiciones de prestar un servicio a los alumnos que se encuentran en este colegio. ¿Es eso cierto? Bueno, como una institución que preste un servicio público de educación que depende de los recursos que giran, de la participación, el ministerio, por la gratuidad, con eso se sostiene la institución, con esos recursos que apenas ahorita mismo los están girando, pero a pesar de eso, en esta institución todos los años, al iniciar el año escolar, siempre se le hacen los mantenimientos eléctricos, de baterías sanitarias, plantas, pupitres, poda de árboles, etcétera, etcétera, todas las necesidades urgentes y medianas que la institución requiere para su buen funcionamiento. Bien, ¿usted puede dar fe de que el colegio está en condiciones de prestar un buen servicio a los alumnos? Sí, doy fe, porque contamos primero que todo con el recurso humano de docentes por aula, contamos con el recurso humano para la vigilancia, el aseo, etcétera, etcétera. Contamos con baterías sanitarias para niños y niños de la edad escolar, y están en perfecto estado porque se mantienen aseadas, usted puede hacerle el recorrido a la institución y se va a dar cuenta, que no porque yo sea la coordinadora, es una de las sedes, una de las escuelas primarias, que en cualquier momento del día y en cualquier día del año escolar, usted puede llegar y la va a encontrar siempre así como la acaba de encontrar. Una de las quejas de esta madre que interpuso la tutela era el calor que se concentraba en la saula y que de esa manera pues los alumnos no prestaban atención, no se concentraban, no era un lugar adecuado. ¿Es eso cierto? Bueno, estamos ubicados en la parte norte del país, Costa Caribe, de temporada de calor permanentemente, a pesar de que nuestras aulas están construidas, la gran mayoría, el 99.9% tienen unas medidas fuera de lo pedagógico porque son mucho más grandes, contamos con dos o tres más pequeñas, pero por necesidades del servicio se hizo esa construcción. Sí, pero sí tienen buena iluminación, tienen ventilación, la adecuada que se necesita para esto. Con nosotros como maestros y yo como coordinadores, seríamos no solamente que contar con más ventiladores, sino de pronto con aire acondicionado, como funcionan todas las instituciones educativas del sector privado. Nosotros somos una institución educativa del sector oficial. ¿Cómo ha sido la participación de la Secretaría de Educación? ¿Ha tenido el apoyo por parte de este ente? Todo el tiempo hemos tenido el apoyo del ente, de la Secretaría de Educación y del ente territorial, porque toda esta escuela ha sido construida por el ente territorial, alcaldía y gobernación, y todavía siguen haciendo los aportes que por ley ellos les corresponde hacerle a cualquier institución educativa del país. ¿Cuántos niños acoge esta institución? En la actualidad estamos acogiendo más de 700 estudiantes en las dos jornadas. ¿Y en la parte de niños especiales? En los niños especiales, este es un programa que apenas acaba de comenzar acá, tenemos alrededor de unos 70 o 80 estudiantes especiales, con todas las especiales, síntomas de capacidades de edad o cognitiva, psicomotor, etc. Es un programa que apenas comienza, hace dos meses comenzó acá, ahorita mismo están legalizando el contrato a las muchachas que vienen colaborando, y así, no podemos decir que el programa ha sido malo ni es malo, porque apenas estamos poniéndolo en práctica acá, ¿Locativamente para esos niños especiales, la institución cuenta con todo el requerimiento? Pues sí, contamos con las aulas, el número de aulas específicas que se requerían para el grupo de niños matriculados, y los docentes que los acaban de contratar.